Y a la estación más esperada por todas y por todos. Bueno, contanos de qué se trata la Feria Verde. Bueno, mira, es un encuentro que hemos planificado acá en el Ecoparque, el Lique Club de Piedras, para juntarnos todas las personas que nos gustan la naturaleza, que nos gustan las plantas, nos gustan estar en contacto, digamos, con lo no convencional en otras actividades, digamos, porque nosotros hicimos un encuentro de viveros, más o menos en mayo, y vimos que había un montón de demanda en cuestión. Hicimos una encuesta y una demanda en esto, de buscar un lugar donde haya flores, donde haya naturaleza, donde sea un lugar tranquilo, en contacto, digamos, con el aire puro, la sombra, basta. A partir de ahí empezamos a organizar talleres y cuestiones que nos iban pidiendo un grupo cautivo, digamos, un público cautivo. Y, bueno, ahí salió la idea de hacer esta feria en primavera, que es la época del año que a todos nos revuelve la alegría, digamos, porque pasamos invierno, qué sé yo, y las plantas también se activan de esa manera, y el mes del amor... La alergia, todos juntos. Exacto, viene todo junto, así que, bueno, hemos separado el evento, digamos, es mañana 21, empieza a las 10 de la mañana, termina hasta las 18 horas, y lo hemos separado en una cuestión, una parte que sería talleres como más bien educativos, que tienen que ver con papel plantable, que hace papel reciclado poniéndole semillitas, que viene la gente de la Universidad de La Punta. Después tenemos acá el personal, la bióloga que trabaja con nosotros acá en el ecoparque, que va a hablar la semilla, el procesamiento, la importancia de hacer una buena cosecha y una buena preservación y conservación para tener semillas cuando pasen estos catástrofes de incendios y todas estas cuestiones que nos está pasando, bueno, tener preservado eso. Y después tenemos otra parte que tiene que ver con salud y bienestar, metemos la parte, digamos, que es una cuestión más de medicina holística, medicina integral se llama, que viene un médico que hace medicina integral, hablar de lo que es la cuestión de la salud, la conexión con las plantas y las plantas en el hogar, cómo influye en la cuestión de la salud. Muy bien. Tenemos también una pausa, una profe, una licenciada psicóloga que hace pausa activa y vamos a hacer mil fundes, así que bueno, eso en lo que te contaba que era como más formal. Claro. Y después, bueno, tenemos stand de productores que hacen suculentas, florales, una muestra de bonsai, más algunos que venden macetas, bueno, y comidita, comidita también para venir y comprar empanadas y algunos jugos y algunas cuestiones para tomar, comer, pueden salir a la escuela con los chicos y vienen y comen acá. Bueno, digamos que es una feria sin música, sin alcohol, pero con mucha alegría, mucha naturaleza, mucha esta cuestión de encontrarle la vuelta, estar mejor, y pues bueno, es por el lado con el contacto de las plantas y de respirar, el aire libre y todo esto. Bueno, Ivonne, y aquí le hacemos esta invitación que recién contabas, que es de 10 a 18 horas, es abierta para todo el público, hay que inscribirse, hay que abonar. No, es una es libre, es gratuita, puede venir cualquier persona que le guste y que entienda que este es el sentido de la feria, que es pasarla bien, estar tranquilos, estar disfrutando de ver cositas lindas, cualquier edad, yo creo que esto está más apuntado para vecinos por ahí de Volcán, vecinos de Juana Coslay, que nos faltaba un lugar donde estar y poder pasar algún día lindo, la juventud me imagino que se va a ir al Trapiche, así que mucha juventud no creo que tengamos, el deportista se irá a correr, bueno, digamos como es para ese público, pero quien quiera, está abierto, vamos a tener precaución con el tema del estacionamiento, que lo estamos cerrando, que sea antes de entrar al vivero, porque no hay lugar para todos, para los que no conocen, queda pasando el peaje del Cueblo de Piedras, en la ruta 20, kilómetro 14, que es al vivero, el ecoparque, y van a pasar con los autos antes por el portón de Arbolar, no sé si se conoce el lugar, que es el lugar donde hacen las tirolesas, bueno, ahí hay un portón, entran por el bosquecito, se estacionan por donde se pueda y se entra por el portón de atrás. Muy bien. Así que bueno, los esperamos, hay que traerse una mantita, una sillita, protector solar, sombrero, y venir a disfrutar los que quieran, es un lindo día de primavera. Así es, como recién contaba Sibón, bueno, la Feria Verde para recibir la primavera, mañana, bueno, va a ser en el ecoparque Cruz de Piedras, con diferentes temáticas, talleres, charlas y actividades, y sabemos que hay mucha gente que le gusta el tema de la planta, lo que tiene que ver con el verde, así que la verdad es que es importante, porque cada día uno puede ir aprendiendo mucho más en lo que tiene, por ejemplo, un tema como el hojas para reciclado de papel, son temas muy importantes. Claro, exacto, sería como un perfil ambiental, pero abierto, digamos, no extremistamente fundamentalista, sino verle la parte de convivir entre lo que tenemos que hacer los seres humanos y lo que es cuidar el ambiente, así que la gente que está en el tema entiende el mensaje y bueno, estamos muy contentos porque cada día, como decía Agustina, es más gente la que necesita esto, es más gente la que encuentra acá en el ecoparque un lugar para estar así, como quiere, así que bueno, estamos cubriendo una demanda que, bueno, que no está cubierta y estamos muy, muy, muy contentos. Bien, Ivonne, recién contabas, la gente que sabe del tema sabe de qué se trata, pero invitemos a la gente que no sabe del tema para que por ahí le dé como más amor y más cariño a las plantas. Para sembrar las semillitas, sí, totalmente, sí, por eso es abierto, vienen chicos de algunas escuelas, digamos, es abierto como para también transmitir y concientizar, es como un pack, digamos, no solamente venir al lado de un lugar y hacer un picnic, sino ver algunas otras cosas, aprender, bueno, conocernos, hacer redes, por supuesto. Así es, bueno, Ivonne, muchísimas gracias, un placer. Bueno, un placer para ustedes y bueno, los esperamos mañana. Así es, te dejo para que invites a toda la audiencia mañana a la Feria Verde, te lo dejo a toda vos. Bueno, bueno, están todos invitados, todas las personas que les encante la naturaleza, estar al aire libre, estar tranquilo, pasarla bien en familia, a ver florcitas y a ver semillitas y a hablar de los temas que nos gustan a la gente verde, digamos, por eso Feria Verde. Así que mañana en el ecoparque Cruz de Piedra, que queda en la ruta 20, kilómetro 14, pasando el peaje del Cruz de Piedra, en Juana Coslay, están invitados, empiezan a las 10 de la mañana y terminan a las 18 horas. Muy bien, Ivonne, muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes, chau chau. Un placer, ahí estaba Ivonne Escarpati, directora provincial de Vivero San Luis Agua, invitándonos mañana a la Feria Verde.